Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este pedazo de canal de YouTube. Un canal de YouTube en el que hacemos directos todos los días de 9 de la mañana a hora local de Nueva York a 11 de la mañana a hora local de Nueva York. Y además, aportamos contenido relacionado con el trading. Ahora estamos programando robots para operar DAX, Eurodólar, un montón de activos. Nosotros hacemos trading de acciones americanas, pero como veis, poco a poco vamos ampliando un poco más el abanico. Así que os espero, espero que le deis a like a este vídeo y espero que os suscribáis a este canal. Somos más de 7.700 traders ya suscritos que comparten sus operativas, compartimos todos los días nuestras estrategias y la verdad es que nos lo pasamos francamente bien. Sí, señor, vamos a ser el canal de YouTube de traders de habla hispana más grande. ¿Queréis formar parte de la comunidad? Suscribiros, lo tenéis a huevo. Además, recordad que tenéis un curso gratuito de trading en curso-trading.com. Todo el contenido es gratuito, así que aprovechad, disfrutadlo y aprended todo lo que podáis. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo! Pero en esta ocasión vamos a hablar de un broker, ¿vale? De una plataforma que es muy conocida y que muchos de vosotros queréis dar el primer paso en el mundo del trading en cuenta real. Y bueno, pues preguntáis si IQ Option, que es esta plataforma, pues es adecuada o no. Veréis, yo voy a hablar con vosotros, os voy a contar un poco mi experiencia con IQ Option. Sabéis que yo estuve en el mundo del trading, lo dejé durante un tiempo, luego volví y probé varias cosas. Probé varias cuentas gratuitas de otras plataformas, entre ellas MetaTrader, que es la que estoy usando ahora para programar el robot. El que más cuentas Renko, que además lo tengo aquí trabajando. Si lo queréis ver, suscribiros al canal y no dejad de prestar atención porque haremos directo para dejar a este robot operando. Ahora mismo está operando en directo, ¿vale? No ha hecho ninguna operación todavía porque está esperando que se den las condiciones adecuadas. Pero si os digo que poco a poco vamos a seguir metiendo contenido, el robot va a operar y lo vais a ir viendo y vais a disfrutar. Además os pasará el código de este robot, ¿vale? Bueno, pues probé MetaTrader, probé algunas otras webs online y entre ellas sí tengo que reconocer que la mejor, la mejor de las que probé es IQ Option. Vamos a ver, sé que hay partidarios y detractores de IQ Option como broker y como plataforma, ¿bien? Eso no quita que la plataforma que tengan, que tienen, sea muy buena. Tienen una plataforma web, completamente web y otra plataforma igual que es igual, solo que te la puedes descargar para operar en escritorio, ¿vale? Y IQ Option es un broker que te permite operar un montón de activos, sobre todo divisas, forex, por supuesto, criptomonedas, un montón de ellas y luego también otros tipos de activos como índices o acciones americanas. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo lo puedes operar? Pues las puedes operar con CFDs o con opciones binarias. Incluso yo cuando lo usé había una opción para operar que era parecido a las opciones binarias pero que ellos llamaban opciones digitales. Yo, a mí eso no me gustó demasiado, así que yo hice algunas pruebas en forex con CFDs, con esta plataforma, que tengo que decir que está muy bien. Ahora, lo que ocurre es que IQ Option está, al llamarse IQ Option, ¿vale? Y al haber hecho tantísima publicidad con el tema de opciones binarias que también puedes operar en su plataforma, se ha ganado la antipatía de muchas personas. Veréis, ya sabéis que los mercados de CFDs y, por supuesto, de opciones binarias no son mercados regulados. Son mercados regulados pero no hay un mercado centralizado que regule todo eso, que regule las cotizaciones. Al final, estos brokers son market makers, es decir, que ellos te dan el valor y le meten los sprits a los activos que ellos quieren. Esto no es malo, no es malo, ¿vale? Pero tampoco es de la mejor opción que podéis optar para si queréis comenzar a hacer trading. Mirad, y sin ánimo de ser repetitivo, tenéis un curso en nuestra web, curso-trading.com, gratuito. También tenéis otras plataformas que si queréis aprender a analizar activos y análisis técnico, hay plataformas como MetaTrader que son excelentes, que también ofrecen un montón de brokers, incluso de forma gratuita. Así que yo os sugiero que optéis por otras plataformas que os van a permitir aprender y dar pasos un poco hacia adelante. A mí es lo que más me gusta usar plataformas un poco más profesionales que IQ Option. Ojo, hay muchos traders y hay muchísimas estrategias, y esto lo podéis ver aquí en YouTube. Veréis que hay un montón de vídeos en los que explican estrategias de IQ Option, incluso específicamente para opciones binarias, que parece que es lo más repudiado dentro del mundo del trading. Y de hecho, que sepáis que hay muchos países que han prohibido las opciones binarias porque es una forma de especular con tu capital muy arriesgada para personas que, como quizás tú o quizás yo, no tengamos tanta experiencia en esto del mundo del trading. Las opciones binarias, al final, lo que te permiten es comprar un activo y apostar en un tiempo si va a subir o va a bajar. La verdad y la realidad es que esta plataforma funciona muy bien. Es extremadamente sencillo porque está diseñada para eso, está diseñada para que sea muy fácil y llegar al gran público, que es a todas aquellas personas que no tenéis conocimientos de trading suficientemente maduros como para intentar elegir otra plataforma o un mercado más regulado, quizás más fiable, ¿vale? Yo no cuestiono la transparencia de IQ Option. Es verdad que hay un montón de vídeos en los que lo tachan de estafa, de manipuladores. Ya sabéis que un market maker puede hacer casi casi lo que quiera con el precio del activo sin que se note demasiado. Puede hacer saltar tus stops, te puede hacer caer en pérdidas. Bueno, 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 estas son cosas que tenéis que valorar. Vais a ver muchísimas opiniones negativas en YouTube, vais a ver muchísimas opiniones positivas de traders, incluso que tienen estrategias para opciones binarias, tal cual, ¿vale? Quería grabar este vídeo simplemente para daros mi opinión. Yo he usado esta plataforma, ya no la uso, por supuesto. Y bueno, para pasar un rato y trastear un poco, pues no está mal. Pero si queréis avanzar en el mundo del trading, por favor, optad por otras plataformas más profesionales y no operéis opciones binarias. Porque, bueno, digamos que dentro del trading las opciones binarias es como lo más oscuro y lo más fácilmente manipulable. Bien, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Y lo más importante, por favor, dejad vuestras opiniones. Lo que quiero es que dejéis vuestras opiniones en este vídeo, sean positivas o negativas, porque de esta forma las personas que lleguen a él van a ver otras opiniones de otras personas que han usado IQ Option, si les va bien, si les va mal, si han sido rentables haciendo opciones binarias. En fin, hay un montón de opiniones y de personas y de experiencias. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Lo más importante, darle like a este vídeo para que se promocione y llegue a un montón de personas. Suscribiros al canal si queréis formar parte de la comunidad de traders de habla hispana más grande de YouTube. Lo vamos a hacer dentro de poco y quiero que tú participes. Así que no perdáis esta oportunidad, suscribiros, darle like y, por supuesto, hacer el curso gratuito que tenemos en la web. Traders, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en los directos todos los días de 9 de la mañana a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Chao, chao.